Habitantes de la comarca San Isidro en Chinandega se encuentran tranquilos para recibir las lluvias durante este invierno, gracias a la ampliación del puente que permite más seguridad para los peatones, conductores, pero principalmente para las personas discapacitadas y para los niños que estudian cerca de este viaducto. Y hoy ellas están viendo pues de lo que ellas pidieron en la consulta se les está cumpliendo y por eso ellas están muy agradecidas con nuestro gobierno y dicen que están apoyándolo siempre, que cuenten con su voto porque esos son los gobiernos que Nicaragua necesita, este gobierno de que están con el pueblo, que ven la necesidad del pueblo y que estos niños ya hoy no corren el peligro de que corrían antes porque esa es una acrecentada que baja en invierno y ese puente, verdad, sin brazos, ese era un peligro para los niños. Y hoy ellos se sienten agradecidos y también los padres de familia, las madres que están aquí presentes, les dan gracias a Dios y al alcalde y a nosotros los concejales, quienes somos los que estamos pendientes, verdad, de las necesidades de nuestras comas. Este proyecto ejecutado por el gobierno municipal tiene una inversión de 500 mil córdobas y protagoniza a pobladores del Valle de los Morenos, La Mora y La Bolsa del sector rural de Chinandega. La población se siente sumamente agradecida por este proyecto que aseguran ha sido una realidad solo con este gobierno sandinista. Orgulloso por haberme, haber participado, pues, en esta inauguración de este puente, porque usted sabe que, pues, yo he oído comentarios que hubo un muerto en este puente, porque era muy angosto, pero ahora que está amplio, este, hay mejores posibilidades para que el vehículo pase con más tranquilidad y eso se lo agradecemos, pues, gracias a la alcaldía, al gobierno que estamos ahorita.